Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, vídeo motero, vídeo en el que vamos a analizar una de esas frases hechas, que tanto, que tan recurrente sois, como aquella de es que en la moto la carrocería eres tú. Vamos a analizarla después de la entradilla. Bien, como os decía, la entradilla iba a decir, la carrocería eres tú. ¿Tiene sentido esta frase? Bueno, pues eso a lo mejor no, no. Y os voy a dar mi punto de vista. No sé si será el punto de vista más correcto. Y esto es algo muy básico, esto es de primero, de motero. Quiero decir, son esas cosas, esas contradicciones o esos dichos que se perpetúan, en el tiempo y que pueden ser o no ser ciertos. Vamos a ver, hay una cuestión que no se tiene en cuenta, que si bien es cierto que físicamente no tienes nada que te rodee como pueda ser en un automóvil, en un coche, en un auto, y en la moto evidentemente estás expuesto al exterior. Pero también es cierto que hay unas características dinámicas en la moto. Me explico. Tienes mejor frenada, tienes mayor aceleración, tienes un volumen mucho menor, y tienes una serie de características que influyen en que la seguridad activa sea muy superior, bajo mi punto de vista, en una moto que en un coche. Por ejemplo, vamos a analizar la cuestión de los frenos. El ABS, yo creo que ha supuesto una revolución en el mundo de la moto a nivel de seguridad activa. Es decir, estamos hablando de un sistema que te permite mantener la dirección del vehículo. Eso es probablemente más acentuado en los coches, pero desde luego que frena mucho mejor que tú y que es capaz de detener con seguridad la moto en circunstancias muy, muy adversas. Se me ocurren en zonas de dudosa adherencia, en mojado, con firmes con partículas de gravilla, de tierra. Yo he visto muchos casos en los que ha sido completamente beneficioso y ya no estamos hablando de ese vehículo o la moto que a lo mejor en una frenada perdías la rueda. Eso ya no se da. Eso ya no se da actualmente. Hay otro tipo de sistemas de ayuda, como por ejemplo los controles de tracción, que impiden que en firmes dudosos, al acelerar o en una situación de pánico, al acelerar se produzca una pérdida de adherencia en la rueda trasera que dé contigo, que dé como consecuencia una falta de control, un fallo de control del vehículo. Eso está resuelto hoy por hoy. Prácticamente todos los modelos de mercado a partir de determinadas potencias, que es cuando es realmente necesario, los equipan. Además con varios sistemas muy regulables, con modos más intrusivos, menos intrusivos. O sea que todo esto lo tenemos. Hay un sistema que es el embrague antirrebote, que mucha gente lo considera como algo más exótico que práctico, pero que lo es y mucho. Lo es y mucho. En las situaciones en las que es necesaria realizar una frenada contundente y en la que necesitas bajar marchas para tener potencia disponible, los sistemas antirrebote de embrague evitan que pierdas el control por pérdida de la rueda trasera y por una deslizada por culpa de un bloqueo. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me parece muy práctico. Si os digo la verdad, no he tenido la oportunidad de disfrutarlo, pero me parece muy práctico. Muy práctico. Y podríamos decir de muchos otros sistemas mucho más sofisticados, como este de Bosch, en el cual es un control de estabilidad en moto, que actúa sobre freno trasero y acelerador para evitar perder adherencia en una inclinación. O sea, es algún sistema absolutamente... Ahí veo muchos vídeos por YouTube explicándolo y todo esto. Quiero decir, una moto ya no es el vehículo que era antaño, que no tenía ningún tipo de sofisticación y que era un motor unido a una rueda trasera y tú sentado encima de él. Básicamente, básicamente. Con los diferentes elementos en una ubicación determinada porque, bueno, se estimaba que era la mejor. Al final, con el tiempo, poquito a poquito se ha ido reubicando todos los depósitos de combustible. Ya no están estrictamente en lo que parece que son depósitos de combustible, sino que están más centrados en el centro de masas del vehículo. Digamos que las partes delanteras son huecos para las cajas de admisión. En fin, hay una disposición un poquito diferente. No varía demasiado en lo sustancial, pero sí en lo conceptual. Bien, tenemos ejemplos como el mío. Voy a poner un ejemplo. Yo tuve un accidente por el cual estuve muy cerca de caer por un precipicio, acantilado, un desnivel importante. Y probablemente salvé el pellejo porque iba en moto. Si hubiera ido en coche con todas sus inercias y todo esto, pues hubiera mente, seguramente me hubiera despeñado por él. Mientras que en la moto, pues, bueno, me quedé clavado en el suelo y con consecuencias importantes. Pero bueno, eso es una cuestión que tampoco voy a entrar en muchos más detalles. Pero no siempre, lo que sí que me gustaría era, es determinar que no siempre por ir en un coche vas a ir más seguro. También se producen atrapamientos. Bien, es cierto que en la moto vas rodando, puedes chocar con mil cosas, pero pero no es un riesgo añadido al que puedas tener en un coche en un choque de determinado tipo. ¿De acuerdo? Estos sistemas de seguridad en la Unión Europea, sobre todo, se están implantando y hoy y por hoy ya no puedes comprar un vehículo sin sistema ABS de frenos, sin sistema antibloqueo de frenos, por ejemplo. Y tantas y tantas. Fijaos, mira, hay otro tema de seguridad, como es la iluminación. Las iluminaciones LED que hay hoy por hoy son verdaderamente exageradísimas en cuanto a su eficacia en conducción nocturna. Aquellos tiempos en los que no salías con la moto de noche o estabas temiendo que se hiciera de noche porque ibas incómodo. Os puedo decir que con, bueno, una moto de alta cilindrada y de alta gama he tenido una experiencia de conducción de noche que, sinceramente, no me esperaba. No estoy acostumbrado a esas cosas. La seguridad que proporciona es tremenda. Insisto con esto, las motos de hoy no son las motos de hace tan solo 10 años. No tienen nada que ver con las motos de hace tan solo 10 años. Porque todo este tipo de tecnologías que estaban destinadas a vehículos de muy alta gama han descendido ya hasta las gamas de entrada. Hoy es fácil encontrar una moto de ámbito económico, como puedan ser las de origen chino actuales, que, bueno, equipan a igualdad de precio. Te ofrecen un equipamiento muchísimo mayor que el de las motos de las que supuestamente están inspiradas. Vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Así es fácil encontrarse con motos como Macbord, con todos los sistemas de seguridad, con unos cuadros interconectados, con todos los artificios posibles para que, bueno, no solo son argumentos de venta. Funcionan y colaboran con todos estos dispositivos que os he comentado anteriormente, pero en motos de tan solo 500 centímetros cúbicos. Y eso me parece interesante y me parece que es digno de valorar, al menos digno de valorar. Estos fabricantes, los de origen japonés y fijaos que no estoy diciendo marcas en concreto, pues te ofrecen modelos mucho más básicos, a un precio similar o incluso un poco superior. Creo que aquí, creo que aquí es un fallo que cometen y creo que no incrementaría demasiado el precio del producto como para buscar un buen compromiso. Y a veces, si tengo que elegir entre una moto que me dure 200 mil kilómetros y que no tenga ningún sistema de seguridad, más que los estrictamente obligados por la ley, y una que tenga todo el equipamiento de ese estilo, pero que sepa que igual sus calidades no son tan importantes, probablemente eligiera esta segunda. Porque todos estos sistemas, además de que la frase manida de que han venido para quedarse, es que han venido para ayudar al motorista. Así que, concluyendo. En la moto, la carrocería eres tú, es un dicho que quizá en tiempos pasados fuera más apropiado, pero que en estos tiempos con una seguridad activa proporcionada por dispositivos impensables hace tan poco tiempo, creo que ya deja bastante, deja de tener bastante sentido. Así que, nada, ahí lo dejo simplemente una reflexión. No son de este tipo de vídeos en los que te dejan pensando y dices, bueno y realmente ahora es así todo esto, y sinceramente creo que no. Lo dicho. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo.